Los patrones son muy importantes en programación funcional, ¿por qué? Porque nos ayudan a identificar cosas que llegan, cosas como objetos, que estamos viendo, cosas como variables, cosas como constantes, cosas como patrones de colecciones, que es lo que vamos a ver ahora con las listas, con los cuatro puntos estos. Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Cuando uno construye una función, ustedes acuerdan que hacíamos el hit y el tail, ¿no? No es necesario hacer eso. Sencillamente vamos a poder reconocer cabeza y cola directamente. O vamos a poder reconocer directamente cosas como cabeza, segundo elemento y cola, por ejemplo. ¿Sí? Directamente. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos el match y tenemos los cases. Los cases, pues viene el patrón, luego viene flechita y luego lo que hace. ¿Qué va a hacer con eso? Y hay un caso donde es guión bajo, que es el else. Donde usted coloca que es guión bajo, significa... Es un else, cualquier cosa que caiga ahí. Guión bajo significa cualquier cosa. ¿Sí? ¿Estamos allí? ¿Están como con sueño? ¿Qué les hicieron? ¿Te dieron clase ayer o no? ¿Y hasta qué horas? Ah, de razón. Es física, me imagino. Física. ¿Ustedes ya vieron eso o no? ¿Qué vieron ayer? Desarrollo de software, ¿verdad? No, pero eso es divertido. ¿O no? Que todas las gráficas estaban malas. Si esa es la cosa de uno como estudiante, nunca lo que uno haga está bien. Entonces hay que resignarse a eso. Bien, no mentiras. Entonces, siempre va a haber una crítica, muchachos. Eso, hay que aceptarlo, hay que hacer lo mejor que se pueda. Pero realmente no importa tan bien cómo lo hagas. Siempre habrá alguien que lo critica. Esa es una de las cosas de la vida que hay que asumir. La perfección no existe sencillamente porque, ante los ojos de todos, es imposible complacerlos a todos. Si algo logra complacer a todo mundo, es una contradicción. Así de simple. Entonces ya uno no se preocupa tanto. No hace lo mejor que puede y ya. Bueno, entonces, pero yo les decía que es imposible que les quede bueno a los ojos de todos. Bien, entonces, ¿qué pasa? La evaluación de patrones se hace de arriba hacia... Hacia abajo. ¿Sí? Se evalúa el primero, luego el segundo, luego el tercero. El primero que capture es el que queda. Porque pueden haber patrones que una o más capturen. ¿Qué pasa? Pues va a capturar el primero que vea. ¿Listo? Que hay que tener cuidado con el diseño. Porque puede haber patrones que oculten otros. O sea, por ejemplo, un patrón que captura, digamos, los números. Y usted tiene un patrón abajo que calcula los números pares. ¿Qué va a pasar? El que captura los números, va a capturar el número siempre. Y no importa si el número es fan, no lo va a capturar el de abajo. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Sí? Entonces, en el diseño, en el diseño de patrones, en el diseño de patrones, entonces, hay varias cositas. Entonces, en el caso del match. Entonces, el match, ¿cómo viene? Entonces, el match viene, expresión, bueno, viene valor. Luego viene, luego viene match. Y luego vienen los cases. Que viene case P y lo que va a ser. ¿Sí? Y hay un case que sería, guión bajo, que es el... Que funciona como else. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los patrones? Los patrones se evalúan de arriba hacia abajo. Entonces, los patrones... Los patrones se evalúan de arriba hacia abajo. Tener cuidado de que un patrón no tome los casos de otro. ¿Sí? Entonces, usted debe asegurar que los patrones sean conjuntos disyuntos. ¿Qué significa eso? ¿Qué son conjuntos disyuntos? Dos conjuntos son disyuntos si, solo si, su intersección es vacía. Es decir, que no hayan casos que un patrón le capture a otro. ¿Vale? Eso es lo que quieren decir conjuntos disyuntos. Ya que son conjuntos cuya intersección es vacía. ¿Vale? Sí, debe ir al final. Sí, porque usted lo coloca de primero, perdió. Porque se captura todo. Ese guión bajo se ni cae ni. Cualquier cosa. Entonces, sí, ese debe ir al final. Entonces, mucho cuidado con el diseño de la captura de patrones. O sea, es lo único que les puedo decir. ¿Sí? ¿Vale por acá? Y recuerden que eso es semántica de lenguaje. No hay compilador que arregle eso. Si usted lo diseñó mal, pues mal se queda. ¿Sí? No es como en base de datos que la consulta puede ser inmunda, que igual se la arregla. Me imagino, ya les explicaron cómo nos demuestran las transacciones y cómo esas transacciones al final se optimizan. Y usted puede colocar la peor cosa, igual te la acomoda la consulta. Esa forma de hacerlo. Por ejemplo, hacer un join antes de un filtro. Por ejemplo, yo hago un join entre las personas y los trabajos. Y resulta que yo necesitaba, en mi consulta, las personas con trabajos mayores, menores de 30 años. Si ustedes hicieron el join al principio, pues hicieron un desperdicio. ¿Por qué? Después lo filtro. Usted primero haría de filtrar las personas con una subconsulta. Personas mayores de 30, menores de 30. Y luego hacer el join con trabajos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el join es cúbico. Pero no se preocupe. Hoy en día, el optimizador les detecta eso y les cambia el orden en la consulta. Y usted lo ve en el visor transaccional y ahí aparece que les cambian esa consulta. Entonces, pues, usted puede hacerlo mal. Igual se lo arregla. No es como hace 20 años que uno lo hacía mal. En serio. Se notaba. ¿Sí? Eso era la diferencia de que una consulta pudiese tardar 10 segundos versus que fuese inmediato. ¿Sí? Cuando, pues, ya las tardas son más grandes. ¿Por qué el join es cúbico? Por ejemplo. Bueno, hoy en día a ustedes les hacen muchas cosas. Ustedes están en el mundo de las facilidades. Bueno, ¿y por qué yo estoy en ingeniería de sistemas? Pues, ese chiste es aprovechar y abusar de las facilidades. ¿Sí? O sea, uno ser más que ellos. Por eso es que yo aquí utilizo Copailo. ¿Que Copailo me ayuda? Sí. ¿Me reemplaza? No. Porque yo soy el que toma las decisiones. Si ustedes Copailo le hacen los talleres por ustedes, pues, ya harían de preocuparse. ¿No creen? Pues, digo, ¿no? Pues, si les interesa esto, pues, debería de preocuparse un poquito. Porque cuando usted salga de aquí, se acabó la burbujita. Cuando usted salga de aquí, pues, le va a tocar a usted resolver los problemas. Aunque le van a dar dinero por ello. ¿Sí? Esa le falta la ventana. Pero usted para ganarse ese dinero, pues, le toca resolver problemas. A menos de que tenga tanta labia que pueda convencer a alguien más de que haga el trabajo por usted. Hay gente que es así. Pero me temo que el perfil de la gente que hay acá no entra allí. O me equivoco. Muchas veces yo, por ejemplo, uno como ingeniero. Si yo ni quiera puedo convencerlos a ustedes de que esta materia es importante. Ahora, ¿cómo voy a pretender convencer a alguien de que haga el trabajo por mí? Entonces, usted debe pensarlo en sus propias analogías. Si usted no es capaz de convencer a alguien para tal cosa, mucho menos va a poder convencer a alguien que usted trabaje y que usted gane dinero suave. Eso es una inteligencia. Es muy válido. Pero, pues, yo prefiero uno mismo hacer las cositas. Bueno, entonces, pues, esto es básicamente lo del match. El match uno captura un patrón y lo que hace uno es, sencillamente... Operar sobre él. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, pues, por acá en las diapositivas iban luego... Creo que esto era lo más importante. Bueno, esto es lo de la evaluación. Esto, pues, usted lo lee. Hablaban de las listas. Las listas son colecciones de elementos. ¿Estamos de acuerdo? Son colecciones de elementos. Las listas son inmutables. ¿Qué quiere decir que una lista sea inmutable? No se le pueden meter elementos y no se puede modificar los elementos. Si usted quiere hacer eso, le toca reconstruirla. O sea, hacer una nueva. ¿Sí? Y son recursivas. Y la lista es una estructura que tiene dos partes. La cabeza y la cola. La cabeza es cualquier cosa. Y la cola es una lista. O sea, la cola es una lista. Esa es una estructura que tiene, cuyo caso va a ser la lista vacía. Porque usted tiene que terminar en algún lado. Y cuyo caso no va a ser, pues, tiene dos partes. La cabeza y la cola. La cola obligatoriamente tiene que ser una lista. ¿Listo? Esa es la única restricción. La cabeza puede ser cualquier tipo. No pasa nada. Bueno. Entonces, tenemos una lista de strings. Tenemos una lista de números. Tenemos una lista de listas. Tenemos una lista de strings. Bueno. Lista de lista. Lista de números. Miren. Lista de lista de. De enteros. Esto no es una matriz. Ustedes me dicen que esto es una matriz. Que una lista de listas. No, eso no es una matriz. Una matriz tiene que cumplir. Que los elementos tengan el mismo tamaño. Si no, no es una matriz. Estrictamente hablando, esto no es una array bidimensional. La array bidimensional les cumple con que el número de columnas es el mismo. Pero aquí yo podría tener una lista de 10 elementos y no pasa nada. Simplemente cumple con ser lista de enteros. Es para que porfa lo tengan presente. Bueno. Tenemos la lista vacía mil. Y el operador de constructor. 4 puntos. Con 4 puntos construimos una lista. Entonces, ¿cómo podríamos construir una lista? Miren. 1, 4 puntos 2, 4 puntos 3, 4 puntos 4 y 4 puntos. Lista vacía. El último siempre tiene que ser una lista vacía. O sea, siempre tiene que cumplirse eso. ¿Sí? Y lis es un azúcar sintáctico. O sea, lis, manzana, lulo, guayaba. Es lo mismo que tener manzana, 4 puntos lulo, 4 puntos guayaba, 4 puntos nilo. O sea, lis sencillamente es azúcar sintáctico. O sea, es una manera de escribir lo más corto. Pero es lo mismo. O sea, esto es un operador que por debajo le va a ser el 4 puntos. ¿Estamos ahí, muchachos? Bueno. ¿Qué pasa? Los operadores que terminan en 4 puntos son asociativos a la derecha. Eso. ¿Qué pasó? Ah, vale. ¿Quién quiere decir qué? Y esto lo van a entender en el fold left y en el fold right. Que ustedes van a ver la siguiente clase. ¿Qué pasa? Un operador es asociativo a la derecha cuando inicia primero hacia la... O sea, yo le he dicho que aquí hablamos de izquierda a derecha, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo evalúo de izquierda a derecha? Miren, 1, 4 puntos, 2 va a fallar. ¿Por qué? O sea, si tuvieras estos 2, estos 2. Si empezara por ahí. Porque 2 no es 1. Miren, si yo intento esto en el RPL. Si yo intento esto en el RPL. Voy a hacer el RPL porque puede ser lo más fácil. 1, 4 puntos, 2. Pues le va a decir, vea. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque 2 no es 1. Lista. O sea, es muy diferente decir 1, 4 puntos, NIL. ¿Lo ven ahí? ¿Por qué? NIL, ¿qué es? La lista vacía. Es una lista vacía. Si lo pillan ahí, eso va a fallar. ¿Sí? ¿Por qué va para allá? Porque él va a esperar. Es una lista. Y eso es lo que ustedes van a tener cuando vean Fall Left y Fall Right. Fall Left, una vez les adelanto una explicación de la otra clase que es lo que de pronto es uno de los más difíciles de este curso. Entenderlo. Porque Fall Left asocia a la izquierda. Es decir, primero con segundo. Resultado con tercero. Luego es el resultado con el cuarto. Y asociatividad a la derecha es que empieza el penúltimo con el último. El resultado lo va a asociar con quién? Con el antepenúltimo. Y así sucesivamente hasta el primer elemento. ¿Villan ahí la diferencia entre las dos asociatividades? No todas las operaciones son asociativas en el sentido de que es lo mismo hacerlo de izquierda a derecha. En este caso cuatro puntos no es lo mismo hacerlo de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque les acabé de mostrar. Si esto es asociativo a la izquierda, ¿qué va a pasar? Va a fallar. Entonces, ¿qué tiene que hacer eso? Tiene que agrupar aquí los paréntesis, ¿cierto? Uno cuatro puntos dos va a fallar. Pero si yo hago asociatividad a la derecha es que empiezo con el último. Y el antepenúltimo. Entonces, ¿qué pasa acá? Perdón, el último y el penúltimo. Entonces, el último y el penúltimo serían cuatro puntos, cuatro puntos mil. ¿Cuánto le va a dar eso? Una lista que tiene el elemento cuatro. ¿Estamos? Ahora, el resultado de eso es la lista con cuatro. ¿Cómo quién lo voy a concatenar? Con tres. Me va a dar tres concatenado con lista cuatro. ¿Qué me va a dar? Lista tres cuatro. ¿Sí lo ven ahí? Es porque este operador solo es asociativo a la derecha. Si no lo fuera, pues nos va a fallar. ¿Sí? Nos va a fallar. ¿Sí pillan cómo funciona? O sea, que primero resuelve los de la más derecha y luego va paulatinamente hacia la izquierda. O sea, funciona al revés de cómo les había explicado yo los operadores normales. Entonces, si yo voy acá al RPL, miren. Cuatro puntos tres. Cuatro puntos cuatro. Esto me va a dar la lista. Uno. Dos, tres, cuatro. ¿Qué resuelve de primero? Cuatro mil. Luego este resultado, ¿con quién lo pega? Con tres. Luego este resultado, ¿con quién lo pega? Y luego ese resultado lo pega con uno. Entonces, va de derecha a izquierda. ¿Sí? Eso es muy importante. Hay operadores que son... Los operadores usualmente en escala por defecto son asociativos a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Primero con segundo. Luego el resultado, ¿con? El tercero. Ese resultado, ¿con? El cuarto. Y así hasta terminar. Pero aquí no. Empiezas por el ¿quién? Por el último. Y luego va hacia el primero. ¿Listo? Si no, pues no le va a funcionar. ¿Vale? Si no, no funcionaría. Bien, entonces pilas con eso a la próxima clase con lo que es el fall left y el fall right. Que eso es uno de los más complicaditos de entender en esta etapa. Entonces, vamos con las listas. Bueno, entonces de las listas, ¿qué tenemos? ¿Qué son? ¿Qué son las listas? Son una colección. De elementos del mismo tipo. Aunque usted puede utilizar EINI para incluir cualquiera, ¿no? Pero pues se toman como EINI y toca hacer casting. ¿Listo? Pero pues podría tener una lista de EINIs. No pasa nada. Si no, pues que tiene que hacer un casting. Si usted tiene una lista de mezcla entre enteros y números, pues tiene que preguntar si lo puede transformar a número. Si el EINI lo puede transformar a número, significa que es un entero. Y si no lo puede transformar a número, pues ¿qué es? Un estrello. Bueno, son una colección de elementos del mismo tipo y se pueden estructurar. ¿Son una estructura qué? Son una estructura inmutable y recursiva. Tiene dos partes. La primera parte es la cabeza, que es tipo EINI. Y tiene el tail, que es la cola, que es tipo... Liste. Bueno, ponerle liste. ¿Listo? Ese tail ahí significa que es el tipo que tenga la lista. ¿Listo? Ahora, ¿y el caso base cuál es? NIL. ¿Qué tipo es esto? ¿Liste? O sea, es una lista de cualquier tipo. ¿Listo? EINI, ¿qué es? ¿Una lista? ¿Qué? Así, es una lista básica. ¿Estamos ahí? Entonces, eso es lo que yo les puedo decir. A la larga, ¿cómo construimos listas? ¿Cómo construimos listas? Pues, las listas nosotros las podemos construir de varias maneras. ¿Podemos construirlo con el operador? LIS. ¿O con quién? Con el CONS. Con el CONS, ¿cierto? Que lo van a conocer el otro semestre. NIL, ¿cierto? Y, pues, ¿este operador es qué? ¿Este operador es asociativo a qué? A la derecha. A la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo tengo acá 1, 4.2, 4.3, 4.2 NIL, ¿cómo se van a lupar los paréntesis? Primero, 3. ¿Con quién? Con NIL. Luego, 2. 2 con el resultado. Y, finalmente, 1 con el resultado. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Me siguen allí la idea? Tienen que tener mucho cuidado. Y esto pasa mucho en lenguaje de programación. Hay operadores que son asociativos a la derecha y uno lo usa mal y previsto porque está dando error. Es porque lo estás entendiendo al reloj. Entonces, es importante entender esto de la asociatividad de los operadores. Hay unos que son a la izquierda, la mayoría, pero hay otros que son a la derecha. Y este 4 puntos es uno de esos casos. ¿Preguntaste ahí? No entendí lo de la construcción al revés. ¿Cómo así la construcción al revés? Cuando estábamos que si a la operación de los puntos estamos muy diferentes cuando aquellos son vistos como invocadores de métodos operando del lado derecho. Del lado derecho, sí. O sea, esto está acá. Mil puntos, dos puntos, dos puntos, cuatro puntos, dos puntos, cuatro puntos, tres puntos. Ah, ya sé de qué está hablando. De este. De este, ¿no? De este. ¿Sí? Entonces, los operadores que también son diferentes en cuanto son vistos invocadores de métodos del lado derecho. Lo que pasa es que acá, como estamos usando el punto, ¿lo ven? El punto es una invocación de método. Ustedes recuerden que todos los objetos, todos los números aquí son objetos. O sea, yo podría decir, por ejemplo, uno punto tu string, por ejemplo. Eso es un objeto. Eso no es un número. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que vimos en racional? Eso aquí aplica todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso no es... O sea, no les aviso. Eso no es un número. Eso no es una primitiva. Eso es un objeto. Entonces, si ustedes ven acá. Si ese era un objeto. Entonces, es claro. Mira que aquí estoy usando el punto. O sea, estoy invocando el método que se llama cuatro puntos. Sino que la asociatividad de eso es a la derecha. ¿Sí? Si lo utilizamos como operación binaria, es asociativo a la derecha. Si lo utilizamos como invocación de método, pues ahí sí funciona normal. Tenemos que empezar de ni la hacia atrás. No sé si lo pillan ahí. Miren que acá están usando ese punto. O sea, lo están invocando como... Método. Recuerden que aquí todo es un objeto. ¿Sí? O sea, esa abstracción que ustedes vieron en racional, está aquí en todas partes. Y eso qué ventaja nos ofrece a nosotros. Miren este numerote. Ah, bueno. Dicen que el integer está muy largo. Bueno, sí tiene la... Sí tiene la restricción. Sí tiene la restricción. Pero esa restricción, ¿de dónde viene realmente? Que me aparezca este error. Bueno, integer number to large. ¿De dónde viene eso realmente? Esto que se lanzó aquí, ¿qué es? Una excepción. Pero esa excepción, ¿quién me la lanzó realmente? El objeto. Si fuese un entero normal, ¿cuál hubiera sido el comportamiento si yo me desbordo? Da la vuelta. ¿Y cómo vemos que dio la vuelta? Negativo. Negativo. ¿Sí? No sé si alguna vez se ha desbordado en C. ¿No? No pasa nada. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a hacer uno en semanas más. Para que ustedes miren el desborde. No pasa nada. Entonces, numeral a include. Esperen que esto está cargando aquí unas cositas. Carda un poquito. Ya mi PC ya no está... Ya mi PC ya no está, pues, como en sus mejores condiciones. Les voy a mostrar. A include. ¿Sí acuerdan de esto, no? Listo. Using namespace TD, int main, ¿cierto? ¿Qué pasa? Entonces, en el int main, ya no necesito más... Vamos a tomar el máximo entero posible. Entonces, entero valor es igual a... Voy a tomar aquí el máximo entero. Máximo valor de un entero. Copailo me lo coge. Entonces, ya él me lo completa acá. Téjole paciencia. Creo que era dos mil millones. Bueno, voy a... Si no, que no me acuerdo cuál es escrito en números. Que no quiero... Ahí está. Ese es el máximo, ¿no? Si yo lo imprimo, pues, ¿qué va a dar? Pues, va a dar ese número. ¿Qué pasa si le sumo uno? Se desborda. ¿Y cómo es el comportamiento del desborde? Entonces... Ahí me equivoqué, ¿no? Using qué? Namespace TD. Listo. Si yo hago esto, entonces voy a compilar esto. Y miren lo que pasa. ¿Qué pasó ahí con la suma? Se desbordó. ¿Sí? Ese es el comportamiento que yo esperaba de un dato desbordado. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué pasa? Ese es el comportamiento esperado de un dato desbordado. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues... Aquí el desborde... No lo está manejando. Es porque el entero realmente se desborda. Si no, ¿por qué lo está haciendo? Porque detecta que el número es mayor que 2 a la 32 menos 1. Y sencillamente nos lanza 1. Una excepción. Pero no es porque no pueda. Sino que ya son cosas del lenguaje. En racket, por ejemplo, no tenemos ninguna restricción. En racket, sencillamente, podemos representar un entero arbitrariamente grande sin problemas. ¿Sí? Entonces, debe ser que internamente se utiliza el entero. O sea, debe tener algún campo este objeto que tiene el valor. ¿Sí? O sea, como esto está encapsulado, yo no lo puedo ver. O sea, ¿cómo es el two-string de esto? El two-string de esto, ¿qué me muestra? Un número. ¿Estamos de acuerdo? Eso me muestra ese número. Pero yo no puedo ver qué campos hay adentro. Y uno de esos campos seguramente es una primitiva entera en Java. Y esa primitiva entera en Java, ¿qué restricción sí tiene? Pues que yo no puedo ponerle un número mayor que qué. 2 a la 32 menos 1. Bueno, ¿y qué ventaja me ofrece un tipo de dato así? Que me ayuda a controlar errores. ¿Qué pasa si usted en semana más hace operaciones, empieza a sumar, sumar como loco, sin ningún control? Se desborda. ¿Y qué pasa con el resultado? Pues da un resultado incorrecto. ¿Sí? Porque usted está sumando números y al final le da un número negativo, pues es un resultado que yo no esperaría. ¿Sí? O sea, usted suma muchos números y al final menos un número grande. Pues bueno, yo hasta donde yo sé, una suma de números nunca me da un número entero negativo. ¿Sí? Entonces, esa es una de las maneras de controlar errores. O sea, estas son cosas que brindan confiabilidad de un lenguaje de programación. Obviamente, tener el entero como un objeto, pues tiene un costo en términos de eficiencia. O sea, no todo puede ser bonito en la vida. Todo en la vida tiene un costo. No sé si así les queda un poco más claro. Sí. Bueno. Voy a ir recordándoles un poco lo que vieron en Hipo, ¿no? Entonces, bueno. Para acceder es el operador hit. Tail. Para acceder a la cola. ¿Te imaginas todo? Esto ya lo estuvimos molestando un poquito. Tail.hit. Accede al segundo elemento. Tail.tail.hit. Accede al tercer elemento. El tail, ¿qué le devuelve? En este caso, ¿le devolvería? Si tenemos la lista de frutas. La lista de frutas tiene... ¿Dónde está esa lista de frutas? Creo que tiene manzana, lulo, guayaba. Entonces, el hit, pues va a ser el primer elemento. ¿Quién es el primer elemento? Manzana. Ahora, ¿el resto qué sería? ¿La lista con? Lulo y guayaba. ¿Cómo accederíamos al segundo elemento que es el lulo? Tail.hit. ¿Qué es lo que están haciendo acá? ¿La cabeza de quién? De la cola. La cabeza de la cola es el segundo. Ahora, ¿cómo accederíamos al tercero? La cabeza de la cola de la cola. O sea, tail, tail, hit. ¿Cómo accederíamos al cuarto? La cabeza de la cola, de la cola, de la cola. Y en este caso, pues nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque pues ya está vacío. Pues en este caso son tres elementos. ¿Sí? Bien. Y en el caso, miren que aquí nos está dando es con quién. Con respecto a EntiList. Cuando usted intenta sacarle el tail o el hit a mí, le va a dar este error. Primero, la cabeza de la lista vacía o la cola de la lista vacía. Ella no tiene cabeza ni cola. Evidentemente de lista vacía. Si usted intenta acceder a la cabeza o la cola de la lista vacía, pues que va a obtener un error. Bueno. Y los patrones en listas, usualmente se va a utilizar con el operador. Podemos utilizar el operador cuatro puntos. Podemos utilizar el operador list. Pero recuerden que el operador list, ¿qué es? Es un azúcar sintáctico. List es lo mismo que decir X cuatro puntos NIL. ¿Me siguen ahí? List de X es X cuatro puntos NIL. Y lo mismo va a pasar acá. Cuando yo digo dos cuatro puntos XS, entonces son listas que tienen exactamente un elemento. Y ese elemento es una lista que comienza por dos. O sea, podemos capturarlo de muchas maneras. Miren acá. Bueno, aquí hablan de... Creo que hablan de inserción SOR. Y aquí, bueno, este... Pues no le presten mucha atención, sino que lo que quiero que vean es... ¿Qué pasa? Cuando es una lista vacía, ¿qué devuelvo? La lista. Con un elemento. Y en caso de que sea una lista, ¿qué hago? Pregunto si X es menor que Y. Si X... Devuelvo X, X, S. Si no, devuelvo Y. Y el llamado... Recursivo. ¿Han escuchado el algoritmo inserción SOR? Ardenamiento por inserción. ¿Qué pasa? Uno inicia con una lista vacía. Luego inserta el primer elemento. No pasa nada. Entonces uno envía la lista vacía y el primer elemento de la lista. ¿Qué le va a volver? La lista con S. Elemento. Luego inserta el segundo elemento. Lo inserta en el orden que vaya. ¿Puede ir antes o puede ir después? Usted siempre va a tener una lista ordenada y un elemento que va insertando. Que van a ser los elementos de la lista. ¿Estamos allí? Entonces esto es lo que está haciendo acá. ¿Inserta el elemento en qué? En una lista ordenada. ¿Qué pasa? Si la lista que usted tiene es la lista vacía, sencillamente vuelve a la lista con el elemento. Esto está ordenado. Una lista de un elemento está ordenado. Y luego, si esa lista no es vacía, ¿qué tiene? Cabeza y cola. Usted se compara con la cabeza. Si usted es menor que la cabeza de esa lista, ¿dónde tiene que ir? Antricipio. O sea, ¿qué sería? X, cuatro puntos, XS. Y ahora, ¿qué pasa si ese elemento es mayor? ¿Dónde tiene que ir? Que la cabeza de la lista, ¿dónde tendría que ir? Después. ¿Sí? Entonces, por eso coloco, Y, cuatro puntos y hago el llamado recurso con quién? Con insertar y cola. Con la cola. No sé si lo pillan acá. Miren. Por ejemplo, ustedes tienen que insertar un 1 en la lista 2, 3. ¿Qué devuelve esto? ¿Qué caso sería? Miren, la cabeza es mayor o menor que el 1. Mayor. Entonces, ¿qué pasa? Se cumple que este es el X y este es el Y. Este es Y y este es S. ¿Se cumple que X es menor que Y? Sí. Sí. Entonces, ¿qué hace? Uno, cuatro puntos, ¿con quién? ¿Con list D? Dos, tres. Dos, tres. Y se acabó. Lista con uno, dos, tres. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a insertar un 5 en lista de cuatro, seis? ¿Qué debería pasar? Comparo. Este es X, este es Y y este es S. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién tiene que ir primero? Tiene que llamar a cuatro. ¿Con quién? ¿Con la función? ¿Insertar con quién? ¿Cuál es el elemento ahora? Perdón. ¿Cuál es el elemento ahora? X, qué pena. Cinco. ¿Y cuál es el resto de esta lista? ¿Lista con? No el seis, sino lista con seis. ¿Si lo pillan ahí? Este es el segundo caso. Entonces, ¿el 5 óndole lo va a insertar? ¿Después de él? Cuatro. ¿Si pillan ahí un mecanismo? Vale. No es mi objetivo explicar mucho este algoritmo. Eso es la obra del profesor Mauricio de Nada Uno. Entonces, lo que yo quiero llegar a lo que yo quiero llegar es que ¿qué se está utilizando para trabajar esta función en lugar de usar if? Reconocimiento de patrones. Primero, ¿qué reconozco primero? La lista vacía. En caso que yo inserte un elemento en una lista vacía, ¿qué me tiene que devolver? El elemento. Y en otro caso, que voy a insertar un elemento en una lista no vacía, pues tengo que compararme con el primero de esa lista. ¿Cómo? Sí, insertado en la posición que tenga que ir. Entonces, claro, este es el segundo caso. ¿Si lo ven acá? Y este segundo caso, pues, ahora sí uso un if, porque no hay más que hacer. Lo único que no puedo hacer con reconocimiento de patrones es preguntarse un número menor que el otro. Eso sí no lo puedo hacer con reconocimiento de patrones. Para eso me tengo que utilizar obligatoriamente un if. Reconocimiento de patrones me ayuda a es qué es lo que viene, cómo es la estructura de lo que viene. Ya un if, pues sí me toca utilizarlo para comparar cosas. Eso ya no hay alternativa. O sea, yo no le puedo decir qué es x menor que y. No me va a decir qué es raro. Eso ya es labor de un if. O sea, un if usted viene de comparar cantidades, cosas que vienen de cierto modo, con valores. Pero el reconocimiento de patrones viene dado a ese cómo es la estructura de lo que viene. Y bien, y luego esto es esto que hago. Sencillamente hago el if y de acuerdo a eso concateno o concateno con el llamado recursivo. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? No, pues como lo veo como tan dormiditos. ¿Ninguna pregunta hasta ahora? Sí, con mayor formalidad. Yo lo que les puedo decir es que insertion sort, este por ejemplo, tiene los números, por ejemplo, 2, 1, 4, 7. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo va a ordenar eso? Entonces, la idea es ir insertando los valores uno a uno en una lista ordenada. Como en una bolsita, que usted ya tenga las cosas ordenadas. Entonces, coge primero el número 2. ¿Cuál es el primer caso que viene? La lista vacía. Insertados en la lista vacía. ¿Qué le queda? Pues, no hay más que hacer. Lista con 2. Luego, va a insertar el 1 en la lista con 2. ¿Cómo le queda? ¿Lista? 1, 2. Luego, va a insertar el 4 en la lista 1, 2. ¿Qué le queda? 1, 2, 4. Y finalmente, va a insertar el 7 en la lista 1, 2, 4. ¿Cómo le va a quedar? Lista 1, 2, 4, 7. Este es el volumen que tiene la propiedad de que usted siempre está insertando en una lista ordenada. Pero ya va a insertar ordenamiento por. Por eso se llama así. Usted arranca con la lista vacía y le va insertando. Una lista de un solo elemento está ordenada por definición. Es un caso básico. O sea, una lista de un elemento está ordenada. No le discuta eso. Eso está ordenado. Ya como meta el elemento, pues, puede ir antes o puede ir después. Y siempre va a cumplir la propiedad que usted va a insertar en una lista ordenada. Y ese algoritmo, pues, es el más, digamos, es el como más académico para entender ordenamiento. Porque, pero realmente, el ordenamiento aquí, pues, esto no se usa. Sí, porque es muy costoso. Ya van a dar cuenta de lo que hay mejores opciones para ordenar. Bien, ¿preguntas? Pero eso es el lado del profesor Mauricio. No es el lado mío. Ya el otro se me está con nada uno, pues, ya se pelearán con eso. ¿Preguntas? Están como aburridos. O están en estado de choque. En un constante estado de choque, más bien. ¿Sí? Igual no se preocupen, pues, el curso tiene mucho trabajo en equipo. Si usted no, la vaina es que el que más o menos entienda, por favor, valores y no regalen lo que sabe. No lo regalen. Es lo único que les puedo decir. Que al otro le cueste un poquitito. ¿Sí? ¿Cómo va a cobrar? No sé. Pero eso ya es por fuera de casa. ¿Sí? Bien, entonces, era eso lo que les quería contar. ¿Cómo se borra aquí? Ah, ya. Ya. Listo. Entonces, eso era lo que les queríamos contar. Bueno, entonces, por acá, pues, ¿qué tenemos en reconocimiento de patrones? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo trabajamos listas? ¿Cómo trabajamos listas? Entonces, ¿cómo trabajamos listas, muchachos? ¿Esoamos qué? Para identificar cómo están estructuradas, por así decirlo. O construidas. ¿Estamos de acuerdo? Posteriormente, procesamos, tomando en cuenta, que una lista que tiene, dos cosas. Tail, ¿qué es? La cola, ¿qué es una? Lista. Y el hip, ¿qué es? La cabeza. No hay más. Una lista no tiene más. ¿Listo? Bien. Y, pues, básicamente, tenemos aquí un ejemplo. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, tenemos list. List 1, 2, 3, 4. ¿Cómo accedemos a la cabeza? ¿Hit? ¿Cómo accedemos al segundo elemento? Bueno, la cola. ¿Tail, qué sería? La lista 2, 3, 4. 2, 3, 4. A punto. Hit punto tail, ¿qué sería? Perdón. Tail punto hit, ¿qué sería esto? 2. A punto tail, punto tail, ¿qué sería? 3, 4. A punto tail, punto tail, punto hit, ¿qué sería? 3. A punto tail, punto tail, punto tail, ¿qué es? Lista 4. A punto tail, punto tail, punto tail, punto tail, punto, perdón. No estoy bien. Punto hit, ¿qué sería? 4. A punto tail, punto tail, punto tail, punto tail, ¿qué sería? La lista siempre termina en el nil. Ya cuando usted llega a genil, no le pida más. Porque si usted le pide la cabeza a eso, le pide la cola, pues, claro. Estamos allí. ¿Y cómo lo procesamos? Entonces, ¿qué pasaría? A match. Hay varias formas de procesar esto. Enti es nil. Enti es nil. List.enti. Ah, no. List.enti es un predicado que te dice si la lista es vacía o no. O sea, usted le da a punto enti y le da verdadero o falso. Pero no entra ahí. ¿Cómo? No entra ahí en la operación. No los... No, porque si yo le digo a punto enti, eso me va a volver verdadero o falso. Mira. Esta acá me va a volver. Mira. Si yo digo, por ejemplo. Si yo tengo... Voy a subir esto un poquito. Si yo, por ejemplo, tengo una lista A, ¿no? Con 1, 2, 3, ¿cierto? Y usted me dice a... Bueno, a punto is enti. Pues, ¿qué me va a volver? Falso. Porque no es una lista vacía. Eso sí usará una función recursiva. Pero con if. Ahora, como vamos a utilizar reconocimiento de patrones. Vamos a utilizar reconocimiento de patrones. Entonces, pues, nosotros tenemos una ventaja. Es que yo le puedo decir caseNil. Y en caseNil, ¿qué estoy capturando ahí? La lista vacía. Y cuando le digo caseX, 4.XS, ¿qué estoy haciendo? Capturando cuando no es. Vacía. Entonces, ¿qué pasa? En X va a quedar mapeado el primer elemento. Y en XS va a quedar mapeada la cola. Entonces, me evito tener que decir, vale X igual a A.T. Y XS igual a A.T. Me estoy evitando eso. ¿Sí lo pilla? Eso ya hace la asignación de variables automáticamente. Ahora, yo también puedo tener otros patrones de captura. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo acá? La cabeza, ¿cómo viene? La cabeza, ¿cómo viene? La cabeza tiene que ser? 2. ¿Sí lo pillan ahí? La cabeza tiene que ser 2. Recuerden hacerlo antes de este, ¿no? Porque este X me captura todo. O sea, aquí hay, estos dos son disyuntos. La respuesta es no. ¿Por qué no son disyuntos? Porque los que empiezan por 2 también, ¿qué los captura? El de abajo. Pero este de abajo es arbitrario. Ahora, yo también podría tener, por ejemplo, case X, 4 puntos, list 1, 2, 3. ¿Qué me va a capturar eso? Que inician de cualquier manera, pero los tres siguientes elementos son 1, 2 y 3. O sea, yo puedo hacer capturas así. Esto no es común hacerlo. Lo que solemos hacer en este curso es tener este y este. Entonces, yo ya puedo construir una función que me sume. Por ejemplo, una función que me sume una lista. Con una lista de enteros. ¿Cierto? Entra L, que es una lista de enteros. ¿Y qué me va a volver la suma? Pues tiene que volverme hoy. Enter. En lugar de usar IF, ¿qué voy a utilizar? Match. Y miren que se ve mucho más bonito. Ve, esto aquí no va igual. Esto es como un switch. Luego, case, ¿cuál sería? Mil, ¿cómo nos daría? C. Y en otro caso, case, X, 4.X, ese que hago. X más, suma de qué? X es eso. Miren que en ningún caso use T, use G, o sea, no tengo que declarar variables en ninguna parte. Esa es una de las grandes ventajas que nos ofrece el reconocimiento de patrones. Yo no tengo que declarar variables si el código se vuelve mucho más elegante. Elegal. Miren que, ¿cuál es la equivalencia de hacer esto con IF? ¿Cómo sería? Suma LLIS de entero. Si yo hago con IF, ¿cómo sería con IF, muchachos? ¿Qué es lo primero que tengo que preguntar? Si L es enti, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si L es enti? ¿Qué hago? Devuelvo cero. Bueno, este bloque no es necesario. Devuelvo cero. Y en otro caso, ¿qué hago? Entonces, tengo que hacer L.Hit más suma de L.T. Estos dos códigos son equivalentes, pero si ustedes ven, el de reconocimiento de patrones es mucho más elegante. Es mucho más legible, es mucho más entendible. ¿Sí? Porque acá usted se está preocupando en como, ay, ¿cuál es la cabeza? ¿Cuál es la cola? Yo acá, yo sé que una lista tiene dos cosas. Una cabeza y una cola. Ahora, yo también podría decir un patrón como este. También podría hacerlo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Si tuviese un patrón así. En X y en Y, ¿qué capturaría? En X captura el primero. Y en Y, ¿qué captura? El segundo. Esto es lo mismo que decir L.Hit, X, Y, por ejemplo. Cuatro puntos. Y, X, Y, X, S. Bien, perdón. Y, X, Y, X, S. Esto es lo mismo. ¿Sí? En X capturó el primero. En Y capturó. Y en X, S capturó. El resto. ¿Lo pillan ahí? O sea, capturó de ahí. Hasta el fin. ¿Estamos ahí? Entonces, miren lo interesante que es saber reconocimiento de patrones. Porque esto les permite a ustedes, primero que todo, si capturan objetos, ¿de una vez qué capturan? ¿Cuándo capturan objetos? Acá. ¿Qué capturan cuando yo tengo objetos? Capturo los campos de una vez. O sea, ¿no tengo qué? Extraerlos. ¿En alguna parte yo tuve que decirle expresión punto N? No. Sencillamente, lo extrajo. Y en el caso de sumas, traigo E1 y E2. O sea, podemos capturar directamente los campos. Y miren acá, pues así pasa lo mismo con las listas. Y eso también lo vamos a ver con las tuplas. Así que las tuplas van a ser interesantes porque nos van a permitir juntar patrones. Eso lo vamos a ver ahora. Creo que llegamos hasta ahí, ¿no? Creo que estas diapositivas llegaron hasta ahí o no. Bueno, esto ya usted lo revisa. Bueno, con CARD y REVERSE, APLAN. Ah, no, llegaba hasta aquí, ¿no? Ah, está cortico. Es la otra clase que usted... Esperen, a ver si ustedes ven en la otra clase eso. Si no, tengo que volver a subir esas diapositivas. Ah, sí, PARIS. Ah, ustedes no han visto Mac, Filter y Reviews. Ah, bueno, entonces me puedo divertir. Porque no es tanto tema. No, sino que esta clase la partí en 2 porque ese reconocimiento de patrones es importante.